Gracias ahí especialmente para mi compa Dibrein que lo ha pedido, ahí te va compa tu correo que has pedido compas, ahí te va compa Rodolfo también, y al compa Gabriel de las Tablas, ahí les va a ver como sale, ahí, saludos. Gracias ahí especialmente para mi compa Dibrein que lo ha pedido, yo como quiera lo atiendo, como quiera le entro y no traigo brevalar, soy un coleado entretenido a toda la gente que manda al contrario, se me está haciendo cúmpe, matar los hombres, pero se van al barrio, es que ya no lo recibo, pues ya a domicilio traigo una consulta, Vieron tantos pacientes porque mucha gente se duele sin volcón Y dicen que el negocio siempre son los socios, si se traicionan, cuando salí en mi vejez, no llevaré a tu precio y la bajar está al lado Pero soy todo encantado y se van a tragar, salga ahora Sé que en la torre, si en el ancien morio, mi abuela quedan importantes Y no les quiere de plomos y nosotros somos tan contaminantes Para sobrevolvimiento de veas, que siento darle un gran regalo Que color quiere esta caja, te gusta el planteado del color dorado No es el cliente del viaje y llevarle el mensaje a tus expistoleos No les tienen la duda, y yo con las viudas como veniremos Ya con esa me despido, me llevo un crimen, con una bomba México, Estados Unidos, Paraguay, Perú, Venezuela y Colombia Ya están directos malditos con la invernadio Los tengo en la bolsa Ahí te va, compadina